Hay toda la gente conocida, amigos, la tribuna, de todo, eso es lo más hermoso que hay. Después de haber hecho un video en la previa de Belgrano, vamos a calificar la experiencia en el Estadio Julio César Villagra. Esta es la vista que tendrás al estadio si llegas por la zona de Popular, que es donde se pone la barra, los piratas celestes. Aún falta una hora para que empiece este pedo y ya la gente, o sea, no los dejan entrar ahorita todavía desde allá, pero vean, están entrenando, todo chido. Te sorprenderá la cantidad de gente que lleva Belgrano. Ya finalmente entró la banda, se están acomodando y ahorita va a empezar chido, vean, desde allá. Yo no sé cómo le hicieron para meter tanta gente. Eran filas y filas de gente entrando al estadio. Y estos compadres llegan al estadio haciendo un fiestón, ¿o no? No sé si estés de acuerdo conmigo, pero esta es una cosa linda de ver. Además, vean en la otra sección del estadio cómo tienen tantas banderas azules. Y si creíste que esa era toda la gente, ¡no! Compadres, siguen metiendo y siguen metiendo más gente. Colgados a las mallas o no sé cómo, pero ¡guau! Un show lindo, vean los fuegos artificiales. Toda la zona de Popular estaba a reventar de gente. Ahí en las plateas poco a poco se iba a ir llenando. Una vez ya lleno, vean qué hermoso suena. Vean qué locotes están allá subiéndose a las rejas. La verdad es de que este equipo tiene una gran hinchada. Le dimos una calificación de 10 de 10. Me estuve adentrando más y más a donde tenían los bombos y las trompetas. Y ahí adentro tenían una fiesta de aquellas. Desde aquí no se puede ver ni más este partido. Pero estos canales nomás a nosotros. Está cabrón esta madre, güey. Si creen que eso solo fue un lado de la barra, ¡no! Nos estamos adentrando más y más. Y les voy a enseñar la otra parte de la barra. Está muy difícil pasar por ahí porque hay un buen de gente. Así es cuando están tranquilitos, pero después... Toda la gente saltando y bailando sí se sentía como un terremoto. Mucha gente de la que viene aquí, les voy a ser sincero. No pueden ni siquiera ver el partido. Con tantas banderas y gente, la visión aquí al campo es nula. Planeta linchada, sí le vamos a dar un 10 de 10. Aquí la visión al campo no la pudo calificar porque no existe. En el medio tiempo fuimos a los baños y le vamos a dar una calificación de 5 de 10. Sé que es un estadio y no van a estar perfectos los baños. Pero bueno, toda esa mugre sí se puede limpiar un poquito más, ¿no? Acaban de meter su primer gol. 1-0. Esta es una de las partes que más me da risa. Vean, ese compadre con las muletas le valió madre, güey. Vean eso. Vean, no es barrio, vean, no es pertenencia, sentido de pertenencia. Vean, no es familia, tradición. Esto es el barrio, esto es vean, no. Nada más. Bueno, esto es tan chingón, me van a dejar dar porque al minuto 68 van a hacer los fuegos artificiales. Entonces, vamos a dar el ok con el radio para aprender esa madre. ¡Fuego, carnitos! Quizás te preguntes por qué en el minuto 68 se tiran fuegos artificiales. Y es porque es el número del año del primer nacional que intervino Belgrano en los campeonatos de AF. ¡Ah! Un dato muy importante de este club. La visión del campo desde las plateas está hermosa. Ahí sí le podemos dar un 10 de 10. La visión desde aquí, la neta, está 10 de 10. El pedo es allá porque, pues sí, están las rejas, pero está chido. Y el pasto muy bonito. A pesar de la lluvia, a estos vatos nada los detuvo. Bueno, el partido ya se acabó uno a uno. Mil gracias por el recibimiento, Belgrano. Ya, finalmente el partido terminó uno a uno. Ya todos están yendo, la verdad, muy buen show. A pesar del resultado, estuvo chido, güey. Bueno, ahí está. La calificación final de esta experiencia fue 9 de 10. Mi nombre es Eddy y esto es El Arte del Nómada. Síganme los que no me siguen. Por cierto, saldrán más videos de otros clubes a los que fui en Argentina muy pronto.